hola caliopeños bienvenidos al canal a otro vídeo más si sois nuevos si habéis pasado por casualidad me presento mi nombre es raquel si bueno pues sois nuevos también pasaros por la cajita de información aquí debajo que tenéis cosas súper chulas tenéis mis redes sociales un canal de telegram donde informo de envío de muestras gratuitas y de sorteos y bueno si ya me conocéis pues gracias por estar otro ratito más aquí conmigo y vamos a ver en este vídeo un avance de novedades de mercadona que ya sabéis que hacemos uno así todas las semanas este va a ser el que va a estar del 13 al 19 de junio esa semanita aunque bueno ya sabéis que luego dependiendo de la zona tarda un poquito más en llegar o no porque yo por ejemplo ayer estuve en mi mercadona ayer no antes de ayer y no estaban los esmaltes de secado rápido en fin volveré para coger porque quiero esmaltes pero no estaban si cogí la mascarilla infantil que os voy a grabar un vídeo que la va a probar mi pequeñín y nada ya os subiré el vídeo a lo mejor para mañana pasado mañana en cuanto pueda pero vamos a lo que íbamos al avance de novedades vienen cargaditas esta semana y recordaros que está pendiente de venir la summer mask la mascarilla está de sandía de estazo sandía que os dije que iba a entrar en mercadona aunque no entra esta semana y también está pendiente que vengan sombras de ojos paletas de sombras de ojos vendrá alguna colección así de paletas de sombras de ojos pero no sé exactamente tampoco la fecha pero bueno yo ahí lo voy dejando del 13 del 19 de junio vamos al lío empezamos por el 14 de junio el martes a partir del 14 va a venir otra barra de labios creamy cremosa en otro color en color granate es el número 211 y va a costar 4 con 50 bueno estas barras de labios suelen tener bastante aceptación si os gustan claro que sean así hidratantes cremosas porque si no bueno pues si os gustan las mate no estas quedan con un efecto así como satinado y éstas se quedan en el lineal fijo de acuerdo las barras de labios creamy son del lineal fijo luego el 16 viene un kit de pestañas postizas que va a costar 8 euros que vienen con un delineador adhesivo esto ya vino en navidades yo creo que esto lo han cambiado el envase porque navidades venía con un envase así en color negro y con transparencia para ver delante las pestañas y ahora vienen color rosa le han cambiado así el envase pero creo que el producto es el mismo habrá que ver si el fabricante es el mismo no pero en principio es el mismo producto y el mismo tipo de bueno pues de forma de utilizar viene un par de pestañas postizas reutilizables que ya sabéis bueno pues que hay que recortar las a la medida y viene un delineador adhesivo o sea nosotros aplicamos el delineador ponemos las pestañas y es lo que pega no hay que utilizar un pegamento porque el delineador que viene de color negro es adhesivo y cuestan 8 euros que también lo he dicho pero bueno o sea caso lo repito el 16 también viene una colección de accesorios de cabello infantil que se llama yando jungla y va a estar orientado en esos estampados animales en animal print en cositas de hojas de animales van a venir cuatro diademas dos packs de coleteros que vienen dos en cada pack y cuatro turbantes cada accesorio son tres euros o sea las diademas una de además tres euros dos coleteros que vienen en el pack tres euros y un turbante tres euros bueno en cuanto a las diademas vienen una con un estampado animal print que es así como fruncida que tiene el tejido como fruncido y tres que vienen con un lacito lateral vienen así forraditas y aquí un lazo con el estampado los coleteros vienen combinados en esos estampados de colores y en esos estampados animales como os digo de dos en dos en cada pack y luego tenemos los turbantes los turbantes viene uno en tonos azules y verdes que hace juego con una de las diademas con la fruncida otro que viene la mitad de un color estampado y la otra mitad de color rosa también haciendo juego con otra de las diademas otra o turbante viene con estampado animal y un lacito aquí en la parte central es todo entero el estampado animal y aquí en medio un lazo y el último viene también con un lazo central aquí pero es estampado animal y el lacito es de color coral de acuerdo y el 17 sale un lote infantil que se llama color up beauty que va a costar 7 con 50 viene como en una cajita la verdad es que viene con mucho colorido y es de edición limitada vienen dos esmaltes de uñas tipo pilov son como son para peques pues son de estas que se quitan ellas se pintan y luego para quitarlo no hay que usar acetona ni nada tiras y sale lo que han pintado del esmalte entero viene también un set de decoración de uñas vendrá así como pegatinas y eso viene un colorete dúo de dos tonos un estuche de seis sombras en varios colores además vienen así en colores como muy veraniegos muy potentes muy fresquitos un lip gloss un brillo facial que supongo que será para darse así por la cara como si fuera un iluminador y tres pinceles aplicadores todo el set 7 con 50 y luego comentaros también que el 17 a partir del 17 salen tres productos para las pestañas sale se llama colección especial cuidado de pestañas y sale dos máscaras de pestañas y un serum máscara de pestañas sale una vitaminada que va a costar cinco euros y tiene activos que hacen que crezcan las pestañas más rápido con el uso continuado es decir si le aplicamos todos los días este es de color negro es una máscara de pestañas de color negro pero que está vitaminada que tiene una serie de cositas pues tendrá me imagino estimuladores del crecimiento y fortalecedores del crecimiento del cabello y pone que al cabo de dos meses de utilización pues si notamos que están más largas y más fuertes eso la máscara vitaminada luego tenemos máscara de pestañas panorámica que yo creo que está similar a la que sacaron el año pasado de verano que os dejaré por aquí una imagen pues está la máscara panorámica va a costar cuatro euros y nos dicen que da definición curvatura y longitud si es como la del año pasado doy fe que sí y bueno pues eso habrá que ver si es la misma o no y qué tal resulta y luego sale un serum de pestañas no sé qué tal será yo la verdad es que las colecciones anteriores que han sacado serum de pestañas la gente yo no lo he comprado pero la gente no hablaba muy allá de ello el serum de pestañas cuesta cinco euros tiene aceite de argán panthenol que es pro vitamina b5 y es un producto de tratamiento es sin color o el serum lo podemos aplicar y podemos luego incluso si queremos maquillarnos o que podemos aplicarlo por la noche el serum de pestañas y dejar que actúe toda la noche bueno pues esto es lo que va a salir también comentaros que os voy a dejar aquí ahora imágenes de los productos que no estaban en la semana pasada que deberían haber salido que son el pack de colonias candy de woman's secret y los 9.60 que salían dos también así que os voy a dejar ahora con ello para que los podáis ver por si acaso no los habéis visto bueno pues aquí tenemos como viene el lote de mujer woman's secret candy summer dream que contiene un eau de toilette de 50 mililitros que es el que vemos a la izquierda y un mini eau de toilette de 10 mililitros que es el de la derecha cuesta 10 con 50 bueno el mini perfumador de 10 mililitros puede estar bien para el bolso recordaros también que las colonias de woman's secret tienen bastante duración como nota olfativa es floral gourmand luego tenemos el lote de hombre 9.60 sport water que contiene la colonia de 200 mililitros que es la que vemos en la parte de la izquierda que es de color negro que viene con vaporizador tiene también un gel de baño de 200 mililitros y un after save que es el que vemos a la derecha de 100 mililitros todo el pack que viene con esa caja cuesta 7 euros el otro lote que es el de mujer que bueno ya os dije en un vídeo anterior que voy a dejar por arriba estos dos lotes los 9.60 se parecen a otros perfumes más famosos bueno pues el 9.60 pure contiene el eau de toilette de 200 mililitros que es el que vemos a la izquierda de color turquesa gel de baño de 200 mililitros que es el que vemos en la parte central y el body milk que es el que vemos a la derecha en color como amarillito de 100 mililitros todo el lote todo el pack cuesta 7 euros y luego también recordaros que tenemos también este protector solar de mono y que creo que no os lo he enseñado en el canal porque lo que salió era un aceite de tacto seco y esto es un protector solar viene en formato spray pistola pero tiene muy poca protección tiene factor de protección solar del 15 aunque pone que resistente al agua pero bueno bajo mi punto de vista tiene poca protección son 250 mililitros y cuesta 5 euros este viene con ese aroma de mono y igual que el resto de la línea bueno os mando un beso muy grande dejando en comentarios si hay alguna cosita que vais a comprar o que os gusta o que no os gusta y nada que muchas gracias por estar otro vídeo más chao